Siete vidas colgándome un hilo bien robado a tres Amo iré un par de la suerte que a mí no me ha dejado ver El diablo es ciego que no tiene ojos, deja de temer Bajo la luz de la luna pide el león a unir a casarte con él Cantos de brujas que queman romero en ollas de hielo y pavor En palidez cadaver y calientan a hombros que mueren de hielo Realme inerte intentando accidentes atacan contra un mismo dios Aquellos monstruos cantando tridentes dicen calma nuestro dolor Canta la lujura y gala la vida eterna Esa libertad tan velas no es más que no perderás Vuela que en la noche grita negra es tu sojera Si amas a la muerte de fuego a tus quitarás Vuela que en la noche grita negra es tu sojera Vuela que en la noche grita es tu sojera Vuela que en la noche grita negra es tu sojera Vuela que en la noche grita negra es tu sojera Vuela que en la noche grita negra Vuela que en la noche grita negra es tu sojera Vuela que en la noche grita negra es tu sojera Vuela que en la noche grita negra es tu sojera Vuela que en la noche grita negra es tu sojera ¿Y es tu sojera? Es tu sojera Gracias por ver el video.